Increíble. Después de ya más de 5 meses desde el final de Dragon Ball Super en nuestras vidas, el momento más esperado por todos los fans de Latinoamérica es el momento en el que la tan esperada saga del torneo de poder finalmente sea transmitida en nuestras pantallas, por lo que podría ser Cartoon Network. Un momento que sin duda todos esperamos, claro, además del tan esperado estreno de la película del universo de Dragon Ball el próximo mes de diciembre para Japón, 19 para los Estados Unidos, y por supuesto, el tan esperado 24 de Enero para poder tenerla en los cines de este lado del mundo. Una espera ya muy larga, que tal parece está a punto de concluir en los próximos 2, o incluso 3 meses que están por venir. Pues gracias a varios actores de doblaje, el cual es el caso del maestro Lalo Garza, gracias a una entrevista realizada hace unos días atrás, nos comentó que los trabajos de doblaje para la segunda parte del torneo de poder estarían prácticamente por finalizar, pues según lo que él mismo nos mostró en sus vídeos de preguntas y respuestas, Super ya tendía un número aproximado de 120 episodios hace aproximadamente un mes, lo cual nos haría suponer que el torneo estaría a 1, o inclusive 2 o 3 episodios, por grabar para así con eso finalizar el doblaje completo de Dragon Ball Super, y quedarnos a la espera de la transmisión por Cartoon Network, y por el ya recurrente Canal 5 de México, así como diferentes canales de televisión abierta para diferentes partes de Latinoamérica. Lo que te puedo decir es que ya estamos a punto de terminar el doblaje, estamos ya literalmente a nada de acabar con este trabajo que fue más de un año de trabajo constante y de esfuerzo por parte de todos. ¿Y qué te puedo decir? Pues ya que no tarda en salir al aire, no tarda en estar listo, justamente un poco de la premura que tenemos por terminar es, no lo sé, pero yo supongo que es porque ya han de estar pensando en programarlo los capítulos faltantes, así que yo creo que ya no debe tardar mucho en salir al aire. Además, hace unos días atrás, gracias al señor Alfonso Obregón, voz muy conocida en el doblaje, nos reveló gracias a un pequeño video filtrado que se encontraban en prácticamente las grabaciones del último episodio de la serie. Pues si lo que nos mencionó Lalo Garza hace unos días, además de lo revelado por Alfonso Obregón, todo indicaría que Dragon Ball Super llegaría a nuestras pantallas mucho más pronto de lo que todos esperamos. Sin duda gracias al maestro Lalo Garza y todo el equipo de doblaje para lo que podría ser la más grande saga de todo Dragon Ball Super será de una gran calidad, y con un gran nivel de trabajo que como Lalo lo menciona, todo el trabajo que Dragon Ball se merece. Y claro, a pesar de la pérdida del maestro Don Pepe Labatt, sin duda su voz quedará en nuestros corazones desde hace muchos años. Solo esperemos un poco más para poder apreciar esta gran serie, y finalmente, el torneo de poder en español latino. Ahora, para finalizar este video solo basta con mencionar algo sumamente importante para todos los fans de Dragon Ball de toda Latinoamérica, y más que nada para los fans de Broly y de la próxima película de Super del próximo mes de enero, es la revelación de la voz oficial del nuevo enemigo de esta cinta. Pues Broly ha regresado por completo, y es que el actor Ricardo Brust ha sido elegido para ser la nueva, o mejor dicho, para ser la clásica voz de Broly en la película de Super, y es que como todos los fans de antaño recordaremos, este actor fue el encargado de darle la voz a nuestro despiadado Saiyajin en las películas de Toya ya en los lejanos años 90, además de ser la voz de muchos personajes más de la franquicia de Dragon Ball, tal como es el caso de Cell en la respectiva saga de Z sin duda, una increíble noticia que nos hace esperar con más ansias el estreno de la película, y por supuesto, con más ganas de poder ver un tráiler de esta en español latino tal, y como nos mencionó el mismo Ricardo Brust. Pues a falta de 6 meses, un tráiler de la nueva película será algo de lo cual esperar, aunque solamente la voz de Broly sea la única voz confirmada hasta el momento, están más que claro que nuestras voces originales regresarán, y es que al ser Fox el encargado de distribuir la película en Latinoamérica, es muy probable que Lalo Garza, Carlos II, Gerardo Reyero, y por supuesto, Mario Castañeda y René García regresarán para la película de Dragon Ball Super. 5 meses faltan para que acabe el año. 6 meses faltan para que se estrene la película. Una muy larga espera, que sin duda valdrá la pena cada segundo. ¿No lo crees? Pero bueno, dime tú qué piensas. ¿Esperas con tantas ansias el torneo de poder en español latino, y por supuesto qué opinas de la elección de Ricardo Brust como Broly nuevamente? Déjame tu comentario que yo con gusto lo leeré. Recuerda que puedes dejar tu like, así como suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre noticias, análisis, y opiniones acerca del mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!